¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Novita, la forma en que te comportas no tiene nombre! ¡No recuerdo haber caído al mundo a un muchacho tan perezoso! ¡Que te olvidas! ¡Además en ese traseo! ¡Además en ese traseo! ¡Más terrible! Debe reconocer y aceptar que la culpa es solo tuya, Novita. ¡Aún así conmigo! ¡Suscríbete! ¡Eso debe ser! ¡Claro! ¡Como no lo había pensado! ¿Sabes qué, cósmico? Yo creo que no soy su verdadero hijo. ¡Sí, acuérdame que te lleve así! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, si tú quieres, vamos a verificarme la máquina del tiempo. Y así podremos salir, ¿te dudas? ¡No sé por qué no me había dado cuenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si realmente no soy un hijo en vivo! ¡Si esto es cierto, no voy a poder resistirlo! ¡Oye, pero qué está diciendo! Mejor date prisa y vamos a verlo, Novita. ¡Ya deja de pensar conmigo y así límpiate la cara! ¡Tienes razón! Así saldré de tu beso una vez por todas y sabré el terreno que piso. Creo que es una pregunta mucho, ¿no? ¿Puedes dejar de estar llorando y venir de una vez? ¡Albido! ¡Chico rico! ¡Vamos al 7 de agosto de hace 10 años! ¡Ahora, ¿quién es un rato? ¿Qué? ¿Esa cosa soy yo? ¡Ay! ¡Pero si está muy arrugado y además parece un chimpancé! ¿Cómo que es un chimpancé? ¡Ay! ¡Pero si está muy arrugado! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo le pondremos a bebé? En eso estuve pensando. ¿No? ¿No grita? ¿No grita no grita? ¿No es bellísimo? ¿Sabes lo que nos dice? El hombre augura que será un niño muy fuerte y saludable. Espero que sea un buen niño. ¡Claro que será un buen niño! Si se parece a ti, seguro va a ser un buen estudiante. Y si se parece a ti, será atlético y un gran deportista. Disculpa que te lo diga, pero creo que le das de lo peor de los dos. Lomita, por favor, yo me he hecho dormir o te enfermaras. ¿Qué sucede con Lomita? De pronto decidió estudiar toda la noche. ¿Cuánto les dudará ese gran niño? ¡Gracias!